Amigos colombianos, solo escandalizados con el atentado de la minga de alquiler de Gustavo Petro a la revista Semana para coercionar a un medio que ejerce la libertad de expresión y de informar. Petro además está entregando e insiste en entregarle gran parte de los departamentos del país a sus amigos de las FARC y el ELN como en el caso del Huila. Aquí no más en Garzón, todos, ojo, todos los presidentes de las juntas de acción comunal fueron invitados a la escuela Santa Marta en la sede de los Sauces. Allá tenían que comparecer para que les dijeran por quién votar. Esto es ahí en la salida para Villarrica, pero no es el único municipio del Huila donde se siente la presencia de las FARC intimidando a los candidatos para las elecciones. Claro que lo vimos en Oporapa, allá en Líndez con el municipio de la Argentina, también en ciertas veredas de Pitalito, ni hablar en San Agustín donde los funcionarios de la CAMP ya no pueden ir a hacer control ambiental en las partes altas del macizo colombiano porque las FARC les dice que no señor, que no hay problema, no se puede ir. En Algeciras nadie puede entrar al municipio si no está carnetizado por las FARC y usan las juntas de acción comunal para someter a la población y obviamente imponer imponer y constreñir el voto. Petro quiere entregarle el Huila a las FARC. ¿Y sabe quién es su socio? El candidato Villalba a la gobernación, el hombre ese de los 40 años de corrupción y atraso para el Huila, asociado con toda la politiquería de este departamento, está pegado de la falda de Petro en ese propósito de entregarle el Huila otra vez a los violentos. No le crean a Villalba sus campañas. Por eso la opción aquí en el Huila es una y una sola. Rodrigo Lara es la persona que puede derrotar la corrupción, traer la buena gestión, proteger la planeación del Huila y obviamente tener una agenda creíble de seguridad para esta gran cantidad de municipios agropecuarios que no quieren volver al pasado de violencia ni al pasado guerrillero que acosó y azotó a este municipio.